Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l chino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día No fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste ¿Qué tú me hiciste? Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir pa' la p***a Pero nunca pensé Iba a ser mi último día 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 Drop everyone and invest in us The last time that we fucked was fucked The way you got up got dressed and cut Look, I thought that we could've been Maybe I was too optimistic Tell me what you need I provide everything Baby, you don't know what you're missing Our chemistry fucked like quantum physics Physics Feeling your energy, feeling your spirit If this is the end, I need one more visit It's showing me love, but I still feel empty I need something a lot more fulfilling Move out of London town Then move to a rural village You made me delete that pick on my phone My clothes, my eyes, don't see that image Won't chase her, my heart ain't in it, it's finished Too far gone, can't fix it, bitch This damage is done When it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Alright Only know you've been high when you're feeling low Only hate the roads when you're missing home Only know you love her when you let her go You said that pussy, man, so why'd you let it go You're such a whore I called four times on a private cooler I feel like a creep I know there's plenty of fish in the sea But I fuck those girls, got you in my mind When you fuck those guys, do you wish they were me? Turn them around and I put them in doggie I don't even fuck them in missionary There's no intimacy And additionally, it's obligatory When I fuck that up, I don't even take my socks off And I don't even know why I did it As soon as I'm finished, I'm getting them dropped off And what makes it worse, I know that she telling her friends I've chopped off I don't know what you're doing, we ain't all together It's driving me mad cause I can't even stop you Tapped in your blank details and sent you a bag of rich That bitch unblock me Make it quick and you do that promptly If you won't give me your love for free, I'll buy it Just tell me how much it will cost me Your new man ain't got nothing on me Fuck your annual wage, I can't make that monthly Alright When it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Alright Only know you've been high when you're feeling low Only hate the roads when you're missing home Only know you love her when you let her go You said that pussy man, so why'd you let it go? Socho home Yeah, 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 yeah Eh, 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 eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así No pares Baby, tú eres mi droga Esta noche No le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así No pares Baby, tú eres mi droga Esta noche No le bajes Es así 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 El gatito Tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese es totito en la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va No, 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 lo Gracias por ver el video. 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 Gracias.